¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy a morir! ¡Corre, coño, que la palmo! ¡Tú respiras que yo me encargo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me han herido Mierda, tengo que vendarme esto Mierda Me han ido cagando leches, ¡ayudarme! Un informado caído Un segundo Hecho, vamos A ver el humo, ¿cómo va? ¡Usa el humo! ¡Ale, ale, ale! ¡Me han herido! ¡Ale, ale, ale! ¡Me han dado! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Hecho, vamos Todo en orden ¡Vámonos! ¡Ah, mierda! ¡Uno caído! Coño, no me jodas Voy a estirar la pata ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Hablo, ale! ¡Ale, ale! Uniformado caído 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 Uniformado caído